Bueno, estamos arrancando el día de hoy, cuéntamelo ya y saludamos con mucho cariño a nuestros compañeros de hoy, besos para ustedes. Y por supuesto, ya llegó el segundo viernes de eliminación en la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy, donde hubo grandes sorpresas como la presencia en el jurado de la maestra Emma Pulido y de Ariel López Padilla. Ante la ausencia de la juez de hierro Lolita Cortés, los primeros en saltar a la pista de baile fueron Bazooka Joe y Fernanda López y así les fue. Pues no sé si era Leonardo DiCaprio o el indio Brian Polito. Era Leonardo DiCaprio. Bien idénticos. Y en el segundo viernes de la ciudad, su cutúa, el esperado regreso de Adele, terminó con su nuevo sencillo Easy on May. Oh yeah. Easy on May. Easy on May. Ay, vos sabrón. Nada que envidiar de Adele, Cintia. Maru de miel es lo nuevo que nos trae el originario de Madrid.